No nada más, yo creo que nos copeta el gremio de abogados, como lo señalo sin ningún afán de algún protagonismo, simplemente para despertar conciencias, tanto de la sociedad en general como cualquier orden de gobierno que quiera apoyar, que nos quiera ayudar a esta recolecta de juguetes. Para el 6 de enero tenemos contemplada una posada que ya una empresa nos hizo el gran honor y favor de otorgarnos para un albergue, llevarla a cabo y en su efecto ahí también otorgar donaciones de juguetes.